Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Convenio Municipalidad de Temuco y Petrobras permiten importante descuento en combustibles y parafina. Más de 180 funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la Araucanía se capacitaron. 42 familias de Purén comenzarán a habilitar sus hogares gracias a la Alianza del Gobierno Regional y Desafío Levantemos Chile. Llaman a agricultores de la Araucanía a protegerse con los seguros agropecuarios que tienen subsidio estatal. Liceo Bicentenario de Villarrica representará a la comuna en voleibol masculino. Alcalde Alex Espineda inaugura segunda delegación municipal en la comuna de Loncoche. Es sabido que las constantes variaciones en los precios de los combustibles y yaqueros en son un verdadero dolor de cabeza para las familias de Chile. Sin embargo, estos malos momentos pueden ser aliviados luego de la firma de convenio estratégico entre la Municipalidad de Temuco y Petrobras, Chile, que permitirá descuentos especiales en combustible y parafina para todas las personas que se inscriban y sean residentes de la capital regional. En una sencilla ceremonia realizada en un servicentro de calle Pedro de Valdivia, el alcalde Roberto Neira firmó el acuerdo con Javier Vallejo, representante de Petrobras. El descuento para vecinos y vecinas de Temuco será válido en las estaciones adheridas de la comuna los días lunes y martes, con cualquier medio de pago sin tope de compra, siete días después de la inscripción previa, la que se puede realizar buscando la ficha virtual en la página web www.temuco.cl. Veamos la nota. Bueno, aquí estamos haciendo y reforzando lo que venimos diciendo hace mucho tiempo de la Municipalidad de Temuco, de la alianza estratégica con el mundo privado, en particular acá hoy día con Petrobras, donde se van a realizar los descuentos en benzina, petróleo, parafina, que es un tema muy importante y muy incentivo por las personas mayores. No olvidemos que muchas de las familias hoy día han hecho el recambio de cadefactores por el plan, no es cierto, de descontaminación atmosférica, dejando la leña y pasando a la parafina. La parafina ha tenido un aumento considerable en su precio y este tipo de descuentos, lógicamente, viene a beneficiar a estas personas y a todos en particular de la ciudad de Temuco, pero en aquellos también que tienen pensiones muy bajas. Así que en este sentido agradecemos profundamente estos convenios que tiene Petrobras con las Municipalidades de Chile y en particular con la Municipalidad de Temuco, que viene a dar un pequeño respiro al bolsillo de las familias, que muchas veces tienen que, no es cierto, hacer gastos para calefaccionarse o para movilizarse por distintos lugares de la ciudad y sobre todo a sus temas de trabajo. Tiene que recibir en Temuco, debe inscribirse en nuestra página, nosotros tenemos un banner especial de inscripción donde son unos datos muy generales, después ellos con su RUT, acá en las tiendas, no es cierto, en la Petrobras, ellos van, dan su RUT y se produce el descuento. El requisito principal es una inscripción previa. Sí, feliz, primero como usuaria y como dirigente, porque yo soy presidenta de Campos Deportivo, un sector con mucho adulto mayor, que tienen unas pensiones muy bajas y que a ellos los va a favorecer mucho, al igual que fue el beneficio de poder comprar pellet a bajo costo. Así que muy agradecido y espero que se sigan haciendo estos convenios entre lo privado y lo público, porque es la mejor forma de poder construir y avanzar. Justamente, es un punto importante, bueno, agradecer al municipio por poder hacer esta actividad y darle fuerza a este evento porque es un beneficio importante para los vecinos. La gracia de esto es que aquí nosotros sumamos los descuentos que tenemos con los medios de pago, estos son descuentos lunes y martes para vecinos, 15 pesos en los combustibles y 40 en que recen, pero si por ejemplo pagan con el medio de pago o tiempo que los días lunes tenemos 100 pesos, se suman los 100 pesos más los 40 a los 15. Y adicionalmente, si tienen estos pesos líderes, se suman los clubes líderes, entonces es un triple beneficio para los vecinos. Así que solamente dando su RUT, una vez que estén inscritos, después de una semana que se demora el proceso de inscripción, ya están habilitados los descuentos para que puedan utilizarlo. La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito que se busca enfrentar desde diferentes ejes, por parte del gobierno regional. Es por esto que desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la Araucanía, se realizó una capacitación de tipo expositiva participativo, con más de 180 profesionales de programas de administración directa y organismos colaboradores del servicio. Para poder lidiar con este tipo de delitos que pueden afectar a la infancia, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia en la Araucanía no solo ha generado estas capacitaciones y realización de formularios para el trabajo interno, sino que además se han realizado lazos de trabajo con el intersector para así trazar redes de protección para niñas, niños y adolescentes de la región víctimas de la explotación sexual comercial infantil, y también como una medida preventiva. Veamos la nota. Bueno, para nosotros como Seremia de Desarrollo Social, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es una instancia sumamente importante en el sentido del trabajo que estamos haciendo a partir también de la Mesa o Comisión de Protección de la Infancia, donde ha sido uno de los temas que ha levantado el servicio puntualmente sobre la explotación sexual y comercial de niños y niñas y adolescentes. Un tema muchas veces tabú y que no ha sido abordada como Estado y en eso es lo que estamos trabajando hoy día con los profesionales y funcionarios de las instituciones de administración directa como también colaboradores, pero precisamente para generar esta articulación y avanzar con uno de los compromisos que hemos establecido como región, tanto con el servicio como desde la Seremia, que es poder llegar a un circuito que nos permita poder atender y dar las alertas, pero principalmente también trabajar en la prevención y difusión, evitando para que un niño o niña o adolescente sea vulnerado especialmente en este tema que es tan sensible y es tan complejo y donde podemos marcar la vida de un niño o niña. Mira, tengo en ese sentido una discusión que, o en realidad son aspectos que hemos visto como equipo y también con el intersector, en donde al menos nosotros estamos bastante satisfechos respecto a los esfuerzos que se hacen por parte de la institucionalidad vigente, en colaboración también con otros programas y otras instancias, el hecho de poder sacar a la luz pública una temática que en general está bastante soterrada, que cuesta pesquisar, que cuesta identificar y tratar incluso. La verdad que esta actividad es muy importante también para el servicio porque tiene que ver con los ejes transversales, que es realizar transferencias técnicas y generar competencias a los distintos profesionales y equipos técnicos, tanto de nuestros programas ambulatorios como de nuestros proyectos de cuidado alternativo residencial y FAED acá en la región de la Araucanía. Abordar el fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no es un tema fácil, no es un tema que solamente le compete al servicio, por lo cual tenemos que generar aquellas herramientas necesarias para poder detectar de manera oportuna y evitar que se siga produciendo este delito tan grave. Una visita de inspección de las obras de reconstrucción de las 42 viviendas que fueron afectadas por los incendios de febrero de este año realizó el gobernador Luciano Rivas junto a Desafío Levantemos Chile y los vecinos del sector El Bosque de la comuna de Purén. La tragedia que se vivió el 2 de febrero por incendios forestales que avanzaron hacia lugares habitados terminó con graves pérdidas materiales. Después de estos hechos que enlutaron a la comuna de Purén y tras visitar a los afectados que demandaban apoyo por parte de las autoridades, el gobernador comprometió una solución definitiva y con la mayor rapidez posible para las familias. A pocos meses de partir las obras de mano de Desafío Levantemos Chile, en el recorrido se constató no solo el avance, sino también la calidad del trabajo desarrollado, con dos modelos de viviendas de 50 y 60 metros cuadrados, lo que se asignó según la cantidad de habitantes y otros parámetros. Dos y tres dormitorios con cerámicos, alfombras en el segundo nivel, ventanas, termopaneles, además de muebles y equipamiento, que están prontos a comenzar su entrega. Escuchemos a los participantes de esta visita. Ya estamos prácticamente celebrando ya porque ya se acerca septiembre, en donde la empresa que está construyendo acá junto a esta trilogía que hubo de trabajo, partiendo con nuestro gobernador Don Luciano Rivas Estepke, ya el Consejo Regional, el municipio de Purén, el grupo de Desafío Levantemos Chile, la comunidad, la gente, todo feliz, muy contento de ver este avance tan acelerado, tan rápido como nunca se había visto antes en Chile. Quiero decir que si la gente hubiera ido por los conductos regulares, que son las partes gubernamentales, estarían para dos, tres, cuatro años. En cambio ahora, estas 42 casas de aquí a abril, en un año, van a ser una realidad. Es por ese motivo que yo quiero agradecer que desde el primer día estuvo nuestra autoridad regional, Don Luciano Rivas, aquí presente, comprometiendo el trabajo para que esta gente, con esa tragedia que sufrió, con esa amargura que tenían ese día, viendo como se quemaban sus enseres, sus casas, les dijo, no se preocupen, de aquí pronto vamos a buscar una solución rápida. Y eso es lo que hoy día estamos viendo la realidad. Vamos en un 80%, 90% en algunas casas, las primeras se van a entregar en septiembre, el plazo total es un año, de abril a abril, que es la nada misma para 42 casas. Esta ha sido una experiencia bien rica en la construcción de las viviendas, hemos podido trabajar en conjunto con la comunidad y también con las autoridades locales, en las cuales hemos podido entregar una solución que responde a la realidad del terreno. Estamos actualmente desarrollando un proyecto que en su totalidad son 48 viviendas entre dos comunas, en Vilcún y en Purén, y específicamente acá en Purén, estamos con 42 viviendas, de las cuales algunas son financiadas por el gobierno regional, y otras son financiadas por donantes privados. Entonces, del proyecto que estamos desarrollando con el gobierno regional, estamos actualmente en un 40% de avance, llevamos tres meses de obra, ya con un 40% de avance, proyectamos entregar las primeras viviendas en septiembre, y luego, mes a mes, ir entregando las viviendas que vayan estando disponibles, porque nos interesa que una vez que las viviendas estén listas para ser habitadas, sean habitadas por las familias, porque entendemos la realidad que tienen las familias de estar de allegados en alguna parte, o en algún albergue, o en otros lugares que no son su vivienda. Entonces, nos interesa poder entregar, obviamente, un trabajo de primera calidad, pero en el menor tiempo posible. La verdad que estamos felices, como Municipalidad de Purén, de ver los rostros de las familias luego de la catástrofe que detona esa fatídica noche del 3 de febrero, donde incluso un vecino acá del hogar Rucapeñi, del hogar de ancianos Rucapeñi, pierde la vida. Hoy día, las sensaciones de alegría de ver a nuestros vecinos del sector Nahuel Codós, Diego de Almagro, que hoy día están viendo la construcción de sus viviendas. Ese sueño que en algún minuto se vio derrumbado, consumido por las llamas, hoy día vemos que está absolutamente distinto, cambiado con la construcción de sus viviendas, y por supuesto, esto le da una esperanza de volver a comenzar, de volver a levantarse. Así que, un gran saludo afectuoso, agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas en el proceso de reconstrucción, al gobierno regional, por supuesto, el compromiso del gobernador Rivas desde el primer minuto, ese primer día que vino a ponerse a disposición, y hoy día, por supuesto, estamos viendo que esos compromisos se están cumpliendo. Lo primero que fue terrible, todo lo que pasó, y ahora estamos más contentos con todas las ayudas que nos ha llegado por el gobernador, por el desafío y por la municipalidad, igual, por los chiquillos que trabajan, con el hermano, el maestro, el jefe de acá, igual, estamos muy contentos por todo eso, y dar las gracias a todos los que vinieron y los que están ayudando, y todavía están los de los amigos. Acá. Y no lo han dejado solos ni desamparados todavía. Feliz, feliz, gracias a Dios, en primer lugar, gracias al gobierno que se fusionó, ¿no es cierto?, con Levantemos Chile, porque cuando hay privados y gobierno, las cosas funcionan mejor, andan más rápido. Para nosotros, esta es la felicidad completa para nuestros vecinos. Los vecinos que perdieron sus viviendas, sus hogares, ya estas no son solamente casas, son las viviendas definitivas en donde van a volver a soñar, donde van a volver a decir, aquí nosotros nos anclamos porque aquí hicimos vida. Fueron 27 años de vivir acá, y esos 27 años, ¿no es cierto?, tienen historia, y la historia es su barrio, donde llegamos, llegamos con nuestros hijos pequeños, y ahora ya la mayoría están casados, con hijos, y seguimos haciendo historia. La casa, es cierto, es algo material, pero la historia la hacemos las familias. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho, parte del gobierno, el desafío Levantemos Chile. Aparte, cuando empezó esto, agradecerle a toda la gente también que estuvo apoyándonos, las personas que vinieron de diferentes lugares, han llegado a un granito de arena, se les agradece mucho igual. Es muy bueno también, un gran apoyo, porque así lo sentimos respaldados, nos sentimos muy acogidos, y es todo agradable, muy agradecido de todo. Bueno, en este caso mi familia está bien, ha visto cómo está el progreso, y gracias a Dios estamos igual mirando acá, como construyen las casas, estamos cerca de mí, mirando, y se ve todo bonito. Han trabajado rápido, los chiquillos, los levantes por Chile, eso se agradece mucho, porque ya vamos a tenerlo antes de estar bajo un techo nuevamente, porque no es lo mismo estar bajo un techo que estar desde ha llegado a otro lugar. El Ceremia de Agricultura Héctor Cumilaf se reunió con el director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Cepeda, y el director regional de INDAP, Pablo González, para hablar sobre los seguros que cuentan con subsidio estatal al copago del costo de la póliza. Lo anterior es la línea de la soberanía y seguridad alimentaria del ministerio, ya que protege a los agricultores y les permite continuar con la producción agrícola, apoyando además la adaptación ante las emergencias agroclimáticas acontecidas en el último tiempo en la zona, como los incendios forestales, las inundaciones y el déficit hídrico. El seguro agrícola con subsidio estatal es una herramienta de transferencia de riesgos climáticos que provocan daños a cultivos y producciones agrícolas, ocasionando pérdidas económicas a los agricultores. Este instrumento permite recuperar el capital de trabajo invertido en caso de la ocurrencia de las afectaciones que cubre la póliza. Escuchemos al Ceremia Agricultura y al representante de Agroseguros. Estamos en un contexto de cambio climático donde las situaciones de emergencia cada día van a ser más recurrentes, por lo tanto, como Estado, como Ministerio de Agricultura, tenemos que poner herramientas para llegar de manera más efectiva a los agricultores. Como INDAP tenemos solamente en los programas entre PDTI y PRODESAL 40.000 agricultores atendidos por estos programas, por lo tanto, ese es un piso mínimo del cual pudiésemos trabajar. Por eso es tan importante esta herramienta, por ejemplo, una hectárea de trigo para un agricultor INDAP aproximadamente, asegurarlo, significan 30.000 pesos. Eso es lo que paga el agricultor. Pero después, si a ti te... o sea, si sufre alguna situación, te devuelven prácticamente todo el capital, 1.200.000 pesos. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante. Cualquier agricultor, todos los agricultores, beneficiarios de INDAP o INDAP, pequeños o grandes, pueden postular al subsidio, a seguros agrícolas con subsidio. Pero tenemos monto a subsidiar, nosotros subsidiamos, agroseguros subsidia entre el 40 y el 60% del costo de la póliza, más o menos, en términos generales. Y sobre eso, si usted es beneficiario de INDAP, tiene un subsidio adicional, que se lo da INDAP y llegando alrededor del 95% del subsidio para beneficiarios de INDAP. Todo agricultor puede postular, pero hay topes. Tenemos topes de máximo, que son de 80 UF por póliza y 160 UF por root, más o menos. Fundamentalmente, efectos agroclimáticos, fundamentalmente, ya sea de sequía, falta de agua, exceso de agua, en general incendios también. Incendios forestales, por ejemplo, también. Incendios forestales, pero pocas pólizas, pero tenemos, ahí topan las grandes empresas forestales, topan en los topes, los topes no son para grandes empresas, son topes menores. Pero, en general, los cultivos agrícolas que se siniestran por incendios, también están cubiertos por eso. Entonces, son o exceso de agua o falta de agua, según la región. La pandemia, por ejemplo, bajamos el número de pólizas que se colocaron, y hoy día estamos recuperando los montos de póliza que tuvimos en el año 2019. Pero, más allá de lo que ha sido la historia, lo que nos dice es que el futuro, por las características de lo que está pasando en el cambio climático, tenemos cada día más emergencia y es necesario aumentar el seguro. Con el seguro actuamos ex-ante, actuamos antes del siniestro, que a diferencia de actuar en emergencia, en la emergencia actúa posterior al siniestro, y eso hace que, en general, sea más caro actuar ex-post que ex-ante y prever las situaciones de emergencia. ¿Y hay alguna diferencia a nivel nacional que la Araucanía tenga preponderancia en este tipo de seguros? En la Araucanía hay dos regiones que tienen la punta en colocación a la segura agrícola, que es el Maule primero y después la Araucanía efectivamente. Una excelente participación acaban de concretar los integrantes de la selección de voleibol categoría sub-17 del Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica, quienes esta semana vencieron en dos set a los representativos del Liceo Politécnico de la misma ciudad lacustre, con lo cual se aseguraron avanzar a la siguiente ronda regional de esta competencia estudiantil, que estará a cargo del Instituto Nacional de Deportes IND de la Araucanía. Con el triunfo ya asegurado, ahora los liceanos villarricenses representarán a la comuna lacustre y precordillerana el próximo viernes 25 de agosto en el gimnasio Rufino Bernedo, ubicado en el campo de deportes Nenol de Temuco, en donde el sexteto de la LBA deberá rivalizar con sus similares de agrupar Tecunco y Melipeuco. Escuchemos a los encargados del taller de voleibol. Bueno, la verdad que este tipo de actividades son las instancias que permiten a los estudiantes que les gusta un deporte o que practican tanto formativa como un poco más competitivo, probarse, ver lo que son capaces de hacer y poder ir superándose. Es una motivación extra y lo cual permite que nosotros profesores podamos llegar en su tiempo para que ellos puedan hacer lo que les gusta. Bueno, tiene muchos beneficios tanto en la salud, también tanto en los niveles cognitivos, que los chicos pueden aprender muchas cosas, o sea, tiene mayores facilidades para aprender, la salud mental también, el tema físico, evitan enfermedades, todas esas cosas. Tiene muchos beneficios hacer deporte. Me parece excelente. Creo que se le dé oportunidad a los deportistas, más apoyo a los jóvenes, para que puedan desempeñarse no solamente en aprender el deporte, sino que también pueden tener una mayor carrera deportiva, participar en otras competencias. Caterina Escobar es la primera delegada municipal de la localidad y estará a cargo de realizar apoyo en ayudas sociales, actualización de registro social de hogares, asesorías en materia de obras, medio ambiente, tránsito y gubernamentales. Trámites que se pueden realizar en calle Miraflores 515, en La Paz. Este nuevo edificio municipal no solo beneficiará a la Comuna de La Paz, sino que ayudará a los vecinos de los sectores como Coyico, Lanco Viejo, Molco, Uralal, Nincahuil, Molul Pidemo, Traitraico, Rancaue, Huérquel El Fun, Cinco Puentes y Lolo Ruca, a realizar diferentes trámites y audiencias, evitando el traslado a la ciudad. Con esta inauguración se hace marca un hecho histórico para la localidad de La Paz y sus alrededores, ya que se suman a los más de 3.000 millones de pesos en inversión que pronto se ejecutarán, como la pavimentación de sus calles a través de adoquines, ampliación de la aposta de salud de La Paz, ampliación de la APR, creación de nuevos servicios sanitarios rurales, entre otros. Veamos la nota. En cumplimiento de nuestro programa de gobierno, el día de hoy hemos dado inicio o inaugurado la primera delegación municipal de la localidad de La Paz, la que además se suscribe como la segunda delegación municipal que hemos creado en Los Coches. Eso es porque tenemos un tremendo compromiso con la descentralización del poder. Creemos que cada localidad tiene que ser arquitecta de su propio destino, no que el municipio ni el alcalde les impongan sus proyectos, sino que estos nazcan desde las ideas de la propia comunidad. Por eso es que nos sentimos profundamente orgullosos, que en esta muestra de descentralización, hoy día estamos empoderando a los propios vecinos de La Paz para que podamos construir juntos con las ideas de los propios habitantes del territorio el futuro promesorio que se merece. Este lunes, la Seremia de Gobierno Verónica López Videla, junto al Seremia Hacienda Ronald Flieff, se refirieron a los subsidios MIPIMES, ya que solo el 51,8% de las empresas potenciales beneficiarias han solicitado este beneficio en la Araucanía. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Este lunes, en las dependencias del Gobierno Regional, la Seremia de Gobierno Verónica López Videla se reunió junto al Seremia de Hacienda Ronald Flieff para entregar detalles sobre el subsidio MIPIMES, ya que en la región de La Araucanía, solo el 51,8% de las empresas potenciales beneficiarias han solicitado este beneficio. Por supuesto, estamos hoy día junto al Seremia de Hacienda de la región, Ronald Flieff, precisamente haciendo un llamado a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra región para que accedan a este subsidio. Hay plazo hasta el 17 de septiembre. Deben ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos. Creemos que es muy importante que ustedes nos ayuden a fortalecer este llamado, porque hasta el momento, un poco más del 50% de las empresas registradas en nuestra región, que son en torno a las 12.000, han accedido. O sea, estamos hablando un poquito más de 6.000 empresas. Y lo que necesitamos es que ojalá todas accedan a este subsidio, a las MIPIMES, que es un apoyo importante, precisamente a quienes generan el empleo. Sí, nosotros hemos hecho el cálculo con el Servicio de Impuestos Internos. Esta cifra es de julio del 2023. Esta cifra puede tener algún aumento en los próximos días. Efectivamente, un 52% que consideramos que es bajo para el beneficio importante que se le va a entregar a las empresas. Recordar que son 12.000 las empresas potenciales beneficiarias y que hoy en día cerca de 6.000 han solicitado el subsidio al sueldo mínimo, beneficiando a 22.000 de los 38.000 trabajadores potenciales. Bueno, los requisitos es que sean empresas que tengan ventas menores a 100.000 UF y mayores a 0,01 UF de venta anual. Empresas que no se hayan formalizado después de mayo del presente año, es decir, todas las empresas anteriores a mayo pueden solicitar este beneficio y claramente que tengan trabajadores contratados con sueldo mínimo o que el ingreso imponible sea entre 411.000 y 500.000 pesos. En este sentido, ha habido alguna consulta de empresarios, de contribuyentes que han tenido dificultades. Ahí lo importante es que si creen que la información que tiene el servicio no corresponde y el cálculo está mal realizado, pueden hacer una solicitud a través del asistente, del contribuyente al servicio impuesto interno y solicitar la revisión de los antecedentes. Por lo mismo, todas las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan con estos requisitos deben postular a través de la página web de servicios de impuestos internos con clave única o tributaria. Las solicitudes para recibir este beneficio son hasta el 17 de septiembre de este año. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Una lucha frontal contra la corrupción. Esta ha sido la promesa con la que el nuevo presidente electo de Guatemala, el académico Bernardo Arevalo, se dirigió a su nación tras una amplia victoria en el balotaje presidencial de este domingo. El líder de la agrupación progresista Semilla se impuso con casi el 60% de los apoyos sobre su rival y exprimera dama Sandra Torres Casanova. Arevalo dijo además que ya habló con los presidentes de los países vecinos, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el salvadoreño Nayib Bukele, con los que espera promover una agenda común. Su investidura será el próximo 14 de enero. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción. En Ecuador, la correísta Luisa González medirá fuerzas con el derechista Daniel Novoa en el balotaje presidencial del 15 de octubre, según los resultados de la primera vuelta de los comicios de este domingo. Con un 95% del escrutinio, la candidata de Revolución Ciudadana se impuso con el 33% de los votos. Novoa, hijo de un magnate de la industria del banano, entró sorpresivamente con un 24% de los sufragios en la carrera por el poder del país, azotado por la violencia del narcotráfico. A pesar del clima de inseguridad durante la campaña en la que fue asesinado uno de los candidatos, la cita electoral se llevó a cabo sin sobresaltos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arribó este lunes a Grecia, donde fue recibido por el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis. Se espera que Zelensky se reúna con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y líderes de los Balcanes para conversar sobre futuras relaciones con el bloque. Más temprano, Zelensky agradeció desde la capital danesa, Copenhague, el compromiso de Dinamarca y los Países Bajos de enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. Entre aplausos, el mandatario aseguró que su país está en camino de ganar la guerra con Rusia. El domingo, los gobiernos de Dinamarca y los Países Bajos se convirtieron en los primeros aliados de Kiev en comprometerse a enviar estos jets de fabricación estadounidense a Ucrania. La organización Human Rights Watch acusó este lunes a los guardias fronterizos de Arabia Saudita de llevar a cabo homicidios generalizados y sistemáticos contra inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes en la frontera con Yemen, entre marzo de 2022 y junio de 2023. La ONG indicó que los guardias habrían utilizado armas de fuego e incluso explosivos contra los migrantes, y que entre las víctimas hubo mujeres y niños. En tanto, Rehada ha negado las acusaciones contra sus guardias fronterizos. Miles de migrantes, principalmente provenientes de Etiopía, viajan cada año a través de la peligrosa ruta oriental desde el Cuerno de África, pasando por Yemen para llegar a Arabia Saudita. Luego de quedar informados de la Cotece Nacional e Internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Angola estará con chubascos ocasionales, 7 grados de mínima y 14 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales, con 7 grados de mínima y 11 grados de máxima. Villarrica se presentará con cielo nublado y chubascos, 6 grados de mínima y 9 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, ha sido por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. ¡Hasta pronto! ¡Cack! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina